Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video gameplay de The Witcher 3. Voy a seguir con las secundarias... Uy, pensaba que me tiraría. Con los iconos de... De interrogante. Que sirven para mucho realmente. Más que nada para subir de nivel y cosas de estas. ¡Suscríbete al canal! Otra vez explota... Un demonio... ¡Perdito! ¡Perdito! ¡Hala! Explota. ¡Perdito! ¡Perditos! ¿Está ahí? ¿D Kercha el sitio? ¿Perdito... ¿Dispare a la colmena no? No, 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 no. ¡Hala! Ya estamos Están hechos polvo, ¿eh? Buah, esto me va a sentar alcohol puro Me cago en todo A ver Mientras se me pasa el efecto Vamos al siguiente ¿Qué es ese de ahí? Probable que me ataquen los sumergidos Pero bueno Todo sea eso Estoy bien jodido, ¿eh? Tengo que reparar armadura y espada Vamos, vamos A ver qué clase de demonios tenemos por aquí Ya están los árboles Esperando los huevos en todo el medio ¡Vamos! Vamos a verlo. Está aquí, la llave del tesoro. La colpita. Podría intentar examinarlo, pero no me deja. Uy, las abejas de los cojones. Vamos al siguiente interrogante. A ver. Aquí. Está muy entrancho, eh. Ay, Dios mío. No. Vale. Vámonos. Espera. Wow, wow, wow. Un momento. Youtube es un poco chungo. Ahora... Ahora no viene el... Camarón Pepe. No, no tiene idea. No, no, no. No tiene idea. No tiene idea. No hay idea. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Esto de que me maten así, porque así... Bueno, es lo más natural del mundo, ¿no? ¡Vamos! El tiempo de carga... ¡Que parece que te cueste! Vale, no sé dónde estoy. ¿Y qué han hecho con mi vida? Hostia, tengo que volver ahí otra vez. ¡Madre mía! Tengo que volver a hacerlo todo otra vez. ¡Bah! Ha tomado por culo. Nos vamos a... Novengrado. Misiones. Mira, no, vamos a hacer la de Latriz. Está en Novengrado, ¿no? Sí. ¡Vámonos! Las pidas de Novengrado. Hostia, me gustaría encontrarme algún wire, no, alguna cosita de estas. Estaría guapo. Hostia. De arrojar, no sos no. No. Hola. Joder. Está hecha polvo, la pobre. No. No quiero nada. De un perro. Ahí está la ciudad. Vámonos. Vámonos. Para abajo. Vámonos. Vale. Viaje rápida. Y vámonos. Vale, viaje rápido. ¿Ves? Y así son más rápidos los viajes Claro ¿Qué pasa? Que los tiempos de carga podrían ser igual de rápidos que los viajes, coño Hostia, tengo las dos espadas chunguidas, chunguísimas, pero esta es polvo Necesito un herrero Y aunque aquí en Novingrado hay un herrero, pero no sé cómo llegar hasta él Vaya putada me han hecho A ver A ver A ver Todos pobres Un herrero Yo quiero mi herrero Bueno, vámonos para allá Ya les vale Ay, es verdad que mi herrero no está Que tiene que hacer una misión secundaria ¿Qué miraba? ¿Aquí sí que hay uno? Ahora A ver A ver qué me ofreces Necesitaría un kit de reparación de armas 409 409 Más convencido Y tú también Vale Vale Visto lo he visto Uepa Que me equivoco Espadas nuevas Espadas nuevas Ahí vas Sí De trinca Ahora vamos ¿Dónde está Tris? Tris Escúchame Que vengo a verte Uy, ven aquí Tris ¿Dónde está? ¿A dónde te escondes? Anda Ya no sabía esto Lo que me da a mí Que la sensación que me da Es que tengo que ir para el otro lado No sé por qué Lo cual es que Tengo un sentido de la orientación Un poco malo Ahí En lo vinculado Tampoco Joder Está bajo La Tris A ver A ver ¿Qué les pasa a ustedes?